Con la seguridad que vacunarse salva vidas, cientos de habitantes de Tecal y de Herrera acudieron al Centro de Salud del municipio para recibir su primera dosis, completar su esquema o tener la vacuna de refuerzo en adultos mayores, como doña María, quien no tuvo efectos secundarios en sus anteriores aplicaciones. Pues tranquila, sí, me sirvió mucho la vacunación, no ninguna complicación, todo fue normal, como que si no me hubiera vacunado, así, no me sentí mal. A pesar que hay personas que no se han vacunado, los jóvenes ponen el ejemplo que recibir los biológicos no solo son para protegerse, también para cuidar a sus familiares con quienes conviven a diario. Pues siento que sí tiene mucha importancia, pero pues todavía hay mucha gente que todavía no, creo que todavía no piensa o siente que no sirve, no lo sé, porque pues todavía hay poblaciones o pequeñas regiones por acá que todavía no han venido la vacuna, pero yo siento que sí es muy importante. Es por tu salud, ¿no?, para que no te… es un refuerzo para que no te contagies del COVID. La presencia de nuevas cepas del coronavirus también motivó a la población para ser inoculados y reducir el riesgo de hospitalización en condición grave, como lo tienen aquellas personas que no se vacunaron. Hay que cuidarse, hay que cuidarse mucho y que se vacunen todos. Sobre todo por la presencia de nuevas cepas, ¿no? Sí, exactamente. Es de destacar que el ingreso fue bajo protocolos sanitarios, toma de temperatura, aplicación de gel antibacterial y desinfección, así como crear espacios de espera para dar la agilidad al proceso de vacunación y dar prioridad a adultos mayores o personas con alguna discapacidad o movilidad reducida. En Acatlán de Osorio, la población adulto mayor fue la más concurrente y participativa para la aplicación del refuerzo, seguido de los jóvenes de 15 a 17 años y la participación de rezagados. De manera fluida, ordenada y con asistencia moderada, se realizó la jornada de inoculación en la región de la Mixteca poblana, donde se registró baja afluencia, lo que facilitó la logística. En las imágenes, Albertico Hernández, para Zed Noticias, David Portillo.